Ayer venció mi primer plan de ahorro. ¿Quieres ver cuánto he ganado? ¿Cómo ha ido? ¿Quieres aprender a renovarlo? ¿También te gustaría saber cómo ganar acciones gratis? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al banquero del pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y volvemos a la carga con esas inversiones, para cubrir el corto y medio plazo. Hoy os contaré mi experiencia con este primer plan de ahorro. ¿Cómo ha ido? Puntos fuertes, puntos flojos. Seguiremos viendo cómo se renueva. Y también os explicaré cómo podréis aprovechar una promoción para ganar acciones gratis. ¡Empecemos! Accediendo al menú o a la plataforma de Freedom, desde Perfil, si bajamos un poquito veríamos la estructura de la cartera. Cuentas no comerciales, que son otros planes de ahorro. Aquí podríamos ver en euros el que me ha vencido. Aquí antes no tenía saldo, ahora sí. Antes tenía tres imposiciones, que os dejo el vídeo por aquí, que lo vimos en febrero. Y ahora me quedan las últimas que hice a un año. La siguiente me vence en febrero y la próxima en junio. Con lo que esta que voy a renovar ahora, la voy a renovar a un año, ya que de aquí seis meses tengo otro vencimiento. Aquí podríamos ver la cartera de acciones, que os dejo otro vídeo por aquí, o el ETF de Bitcoin. ¡Vamos al lío! Lo que os quiero trasladar es que aquí antes tenía todas las imposiciones. Y cuando ha vencido, me iría a movimiento del dinero. Y como os estaba diciendo, aquí podríamos ver que el 8 de julio me venció. Puse 5.000 y tengo 119,38 extra. Y ya sabéis que tengo muchas manías. Y una de ellas es comprobarlo todo. Este es el rendimiento entre el capital invertido. Como es una rentabilidad, multiplicamos por 100 y nos damos cuenta de... ¡Banqueros! ¡Es un 2,38! ¡Y ojo, ojito! Y os recuerdo a todo el mundo que las rentabilidades que vemos informadas son anuales. Tú ves un 4,77% a seis meses. Si tú estás un año, cobrarás el 4,77. En este caso hice un plan de ahorro a seis meses, que he cobrado la parte proporcional, porque he estado a la mitad del año. Con lo que las personas que hagan un plan de ahorro a tres meses y ven un 4, de esos tres meses no van a cobrar un 4. Van a cobrar un 4 entre 4, que sería un 1, por ese trimestre que han estado expuestos. Y realmente la gente que esté 12 meses es la que percibirá todo ese interés entero, insisto, porque ha estado un año. Y ahora hemos comprobado cómo ha ido este plan de ahorro y que he recuperado mi dinero y mis intereses. Y a continuación comentaremos los puntos flojos y los puntos fuertes. Puntos flojos a tener en cuenta. Todo el mundo tiene que saber que estos planes de ahorro no es una imposición a plazo fijo. Son productos diferentes. Los plazos fijos de depósitos vienen de bancos. Los bancos normalmente son entidades más solventes, más que nada porque tienen unos requerimientos de solvencia y de capitales más drásticos que los brokers. Siguiendo del primer punto, todo el mundo tiene que saber que un banco tiene el fondo de garantía de depósitos que cubre en toda Europa hasta 100.000 euros. En cambio los brokers también cuentan con una garantía externa, pero en este caso con el fondo de garantía de inversiones o el fondo de compensación al inversor de Chipre hasta 20.000 euros. Con lo que normalmente los bancos tenemos un extra de cobertura hasta 100.000 y en cambio en estas sociedades de inversión y brokers 20.000. Y todo el mundo esto lo tiene que tener súper claro. Y el último punto flojo sería esa comisión fija de 7 euros por retiro que todo el mundo tiene que tener en cuenta. Si alguien invierte 1.000 euros, esos 7 euros representan un 0,7. Si alguien hace un plan de ahorro a un año al 5,47, si solo pone 1.000 euros y al cabo de un año retira y paga esa comisión de 7, no cobrará un 5,47. 5,47 menos esos 0,7 cobrará un 4,77. En cambio, si alguien invierte 10.000 euros, estos mismos 7 euros ya no son un coste de 0,7, serían un coste de 0,07%. Por lo tanto, alguien con 10.000 euros que hace un 5,47 a 12 meses, si retira y le cobran la comisión, le quedaría un 5,40. Coloqueo con ojito y que todo el mundo lo tenga en cuenta. Visto estos puntos flojos, sigamos con los puntos fuertes. Primero de todo sería esa rentabilidad. Vemos unos intereses por encima de la media. Segundo, flexibilidad. Podemos hacer planes de ahorro de 1.000 en 1.000 euros, cuando hemos visto en otros productos que nos piden importes más elevados. Y por último, señoras y señores, nos permite el reintegro cancelación anticipada. Nos penalizan los intereses. Recuperamos nuestro capital sin intereses, pero nos dan la posibilidad de poder cancelar anticipadamente. Algo que en otro vídeo que os dejo por aquí, vimos que era un problema de muchas de las ofertas que veíamos. Visto este el primer apartado, saltaremos al segundo, donde veremos cómo renovar estos planes de ahorro. Pero en el vídeo que vimos anteriormente y lo hicimos con el ordenador, con lo que hoy daremos unas pinceladas con el teléfono móvil. Y ahora antes de verlo, un pequeño recordatorio para que todo el mundo tenga claro esta operativa de Freedom. En Freedom tenemos dos cuentas. La cuenta operativa y la cuenta de ahorro, que tiene una D delante, de D Savings. ¿Qué os quiero trasladar? Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra cartera de nuestras inversiones. Yo os dije que la lié. ¿Por qué? Porque estos planes de ahorro los podéis hacer desde la cuenta operativa o desde la cuenta de ahorro. Si lo hacéis desde la cuenta operativa, ¿qué sucede? Que aquí, por ejemplo, podemos analizar nuestras posiciones con cualquier índice. Y como puse mucho dinero en estos planes de ahorro, estos son posiciones más estáticas. Y me lastra todas las posiciones de acciones o de ETF que tenga. Dicho esto, aquí podemos ver la cuenta de ahorros, que empieza con la D, o la cuenta operativa. Que nos vamos a la cuenta de ahorros. Allí es la cuenta remunerada, que tiene pagos diarios, esos planes diarios. Aquí podríamos ver que tengo 1.050 euros y que, por ejemplo, periódicamente, diariamente, me estás pagando estos intereses. Cuando viene fin de semana, por ejemplo, no te pagan y el lunes te lo pagan todo. Y esto lo digo porque desde la cuenta de ahorro o esta de savings, yendo a cuenta cliente, en colocación de dinero a largo plazo, ya veríamos la parrilla a 3, 6, 12 meses y con este tipo de interés. Sin embargo, también puedo volver a la cuenta de operaciones, a la cuenta operativa. Me puedo ir a colocación de dinero a largo plazo. Y aquí veríamos que también lo podría hacer. Yo os digo todo esto porque previamente a la renovación de este plan de ahorro, haremos un traspaso de la cuenta operativa a esta cuenta remunerada o de pagos diarios. Y después, desde esta cuenta, renovaremos esos planes de ahorro. Y ahora ya nos encontraríamos en la operativa del móvil, desde la cuenta operativa, desde perfil. Si bajamos, podemos ver el saldo total. Cuentas no comerciales que salen rojo, son esos planes de ahorro que tendría inmovilizados. Si seguimos bajando en activos monetarios, vemos esos euros, los 5.000, más los intereses y un pico que tenía. Como hemos comentado, ahora previamente quiero traspasar 5.000 a la cuenta de ahorros para hacer los planes de ahorro desde allí. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a menú, después tendríamos que ir a solicitudes. Y aquí arriba ya vemos transferencias entre cuentas. Como ya estamos en la cuenta operativa, las transferencias van a ir en sentido de la cuenta operativa a la cuenta de ahorros. Si estuviéramos en la cuenta de ahorros, que después lo haríamos, las transferencias irían en sentido contrario. Pero siempre son transferencias entre nuestras cuentas. Tipo de transferencia entre sus cuentas. Importe, en este caso 5.000 euros. Y tipo de cuentas, ya vemos que es nuestra cuenta con la D, que es la cuenta de ahorro. Continuar. Ok. Y al cabo de unos instantes ya tendríamos el dinero transferido. ¿Cómo paso de la cuenta operativa a esta cuenta de ahorros? Deberíamos volver a ir a menú. Y aquí ya veis que pone cuentas y seleccionamos. Ya nos sale la opción de la cuenta de ahorros, que vemos que ya ha sumado saldo. Nos iríamos a cartera. Ya hemos visto que tenía los 1.050 de antes más los 5.000 transferidos. Sin truco del almendruco. Ahora, ¿cómo renovamos ese plan de ahorro? Volveríamos a ir a menú. Solicitudes. Activos monetarios. Colocación de dinero a largo plazo. Y aquí ya veríamos la parrilla. En este sentido, yo lo voy a hacer a 12 meses. Y estos 5.000 euros los voy a fraccionar. Voy a hacer dos de 1.000 y 1.000, por si tuviera necesidades de liquidez anticipada. Poder cancelar esos 1.000 o 2.000 euros penalizando los intereses. Pero aún me quedarían 3.000 euros a ese 5 y pico. Confirmar. Ok. Enviar uno más. Recordar seleccionar la casilla. Porque si vais muy deprisa, eso seleccionará el plazo de 3 meses. Volvería a seleccionar 1.000 euros. Ok. Y por último, que sí que sería la imposición más gordita de 3.000. Y recordar que tengo otros planes de ahorro que vencen en 6 meses, en un poquito más. Y en este sentido me los voy organizando, me los voy planificando. Y en esta misma pantalla que se hacen los planes de ahorro, podéis seleccionar aquí en rescisión anticipada del contrato. Y que veríamos que tenemos estos 3 planes de ahorro que acabamos de hacer, que si los quisiera cancelar, le damos aquí, cancelar y automáticamente pasarían a nuestra cuenta. Sin los intereses, pero con todo nuestro dinerito, con lo que nos permite cierta flexibilidad por hacerlo de 1.000 en 1.000, por hacerlo en diferentes temporalidades y encima que nos permite cancelar anticipadamente. Y ahora podríamos volver al ordenador, podríamos ir a esta cuenta de ahorros y desde el perfil si bajamos, nos daríamos cuenta que tenemos estas imposiciones unificadas al 5.43 hasta el 8 de agosto del año que viene y que lo que he ganado, si me espero hasta vencimiento, que lo podré recuperar y disfrutar, serían 271,50 euros. Que 271 dividido entre estos 5.000, comprobamos cómo efectivamente a los 12 meses sí que cobras todo el interés, ese 5.43. ¿Se entiende o no se entiende? Al principio es un poco un lío, pero tenemos que tener claro que está la cuenta operativa y la cuenta de ahorros. Desde ambas se pueden hacer esos planes de ahorro. En este sentido, para que no se me mezclen con mis inversiones, prefiero hacerlo desde la operativa de ahorro. Y dicho esto, os recuerdo, Freedom24 está regalando acciones hasta finales de agosto. Puedes ganar hasta 20 acciones de 3 a 800 dólares cada una. Para nuevos clientes registrados desde el 1 de mayo. Desde el 1 de mayo se podían acoger a esta promoción y en función del depósito podrán ganar 3, 10 o 20 acciones. Y en este sentido habéis tenido experiencias muy positivas como estas o experiencias menos positivas como esta otra. En todo caso, es un sorteo. Que la fuerza os acompañe. Y recordad que esas acciones son a vuestra libre discreción. Después podéis hacer lo que queráis. Mantenerlas, venderlas, venderlas y reinvertir o venderlas y cancelar. Y ya tendríamos la sesión de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? El tiempo pasa que vuela. Ya hemos visto el vencimiento de ese primer plan de ahorro a 6 meses. Recordad que la rentabilidad que sale es anualizada. Si tú estás medio año, cobrarás la mitad. O si estás un trimestre, una cuarta parte. Que todo el mundo lo recuerde. Hemos visto esos puntos fuertes y esos puntos flojos. Recordad la comisión fija de 7 euros. Recordad que no es un plazo fijo, que es un broker. Pero que también cuenta con garantías externas. Y permite flexibilidad. Porque se pueden hacer planes de ahorro de mil en mil. Y además puedes hacer esa cancelación anticipada. Después hemos seguido viendo cómo se renovaban con el teléfono móvil. Pensad que al principio puede parecer confuso. Pero es sencillo. Cuenta operativa y cuenta de ahorros. Y aquí es un poquito la operativa que tenemos que vigilar. O saber si estamos en un sitio o en el otro. Y por último, recordaros esa promoción de acciones que acaba a finales de este mes. Y dicho esto, espero todos vuestros comentarios y preguntas. Darle like y suscribiros. Y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!